As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala os bendiga y dé paz a todos vosotros. En esta oportunidad vamos a relatar sobre la limpieza en el Islam. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericorioso. El Islam ha dado tanta importancia a la limpieza que esta ha sido considerada un objetivo de la fe. El sagrado Corán dice, recomendando la pureza y la limpieza. Dios no quiere imponeros ninguna carga, sino purificaros y completar su gracia en vosotros. Quizás así seáis agradecido. Corán 5.6 Se narra que el santo profeta del Islam ha dicho que la limpieza es parte de la fe. En el Corán 2.222 dice, Dios ama a los que se arrepienten y ama a los que se purifican. El Islam ha exhortado al pueblo de muchas maneras a la limpieza de sus utensilios, ropa, cuerpo, pelo, dientes, agua de beber, agua para la evolución y para el baño. Lugar de residencia, calles, plazas públicas, alimento y todas las demás cosas de uso humano. Una serie de dichos del profeta y de los imámenes, ascriben al mal todas las cosas sucias e impuras, o que son causa de enfermedad, por ejemplo los microbios, y describen todas esas cosas como causa de pobreza y miseria. El santo profeta ha dicho, Todo el que toma una ropa debe mantenerla limpia. Si no hubiese temido importunar a mi comunidad, hubiese ordenado a los musulmanes que se cepillen los dientes antes de cada oración, o sea, cinco veces al día. Mantén el interior y el frente de tu morada bien barrido y limpio. Quien limpia una mezquita es premiado por Dios como si manumitiese a un esclavo. El registro de los actos, del que se abstiene de escupir y sonarse en la nariz en la mezquita, estará en su mano derecha el día del juicio. Cuídate del pelo largo y córtatelo. No tengas largos bigotes sobre los labios superiores, porque el mal se encuentra refugio en ello. Dijo el imán Malí, Al sacarse el vello de las axilas es parte de la limpieza. De esa manera, destruye los malos olores de esa parte del cuerpo. Dijo el imán Bakir, Cepillarse los dientes es una tradición de los profetas. El arreglo de las uñas era una práctica del santo profeta. Alguien le dijo al imán Malzadik que sus amigos le comentaron que los bigotes y las uñas se debían arreglar los viernes. El imán le dijo, Arréglatelos cuando lo tengas crecidos. El santo profeta había prohibido cortarse las uñas con los dientes. Si es posible, el agua del baño debería ser tan limpia que incluso la puedas beber. El imán Malqazim dijo, Bañarse cada dos días hace al ser humano fuerte y saludable. Otras tradiciones prohíben orinar y defecar en las playas de los ríos frente a una mezquita. En las calles y carreteras donde acampan los viajeros. En los cementerios, bajo los árboles frutales, de pie, mirando o espaldas a la quibla. Sobre tierra dura, en el cubril de los animales. A la vista de la gente, frente a una vivienda, en la vía pública, etc. En general, hay muchos mandatos islámicos en relación con la salud, la higiene y la nutrición. Y acerca de la limpieza del aire y del medio ambiente. Lavar la fruta antes de comerla. No comer alimentos demasiado calientes. Ser regular respecto al alimento. No tragar el agua en un solo sorbo. Beber sorbiendo lentamente. No soplar el agua o alimento caliente. Tomar pequeños bocados de alimento y masticarlos bien. Lavarse las manos y la boca antes y después de cada comida. No comer si no se tiene hambre y dejar de comer antes que el estómago esté lleno. Mantener los alimentos y el agua tapados. Masajearse el cuerpo regularmente. Usar perfume y frotar el cuerpo y el pelo con aceites. Cepillarse y peinarse el cabello. Lavarse la cabeza y el rostro después de cortarse el pelo. Y lavarse las manos después de arreglarse las uñas. No tomar alimento o agua perjudiciales. Bañarse o hacer la ablusión, según sea el caso, antes de la oración y observar todas las normas respecto a ella. Ofrecer las oraciones con el cuerpo limpio y las ropas puras. Acostarse temprano y levantarse temprano. Mantener la cabeza sin cubrir mientras se duerme. Dar un paseo a pie por la mañana. Elegir un medio ambiente despejado y habitaciones espaciosas para vivir. Estas son recomendaciones que nos deja nuestro amado profeta Muhammad. La paz y bendiciones de Dios sean para él y de su bendita familia. Con respecto a la limpieza en el Islam. Como vemos, son tradiciones proféticas. En otras palabras, son zumnas de nuestro amado profeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.